Una copa con vino y veneno Por error y criminal del destino Con los ojos vendados me vieron Dos que siempre se dieron cariño Solo así encontrarían el remedio Que les dieran la paz y el olvido No sabían que ellos eran hermanos Hasta mucho después de quererse Como pocos del mundo se amaron Ese fue su destino y su suerte Para ya no seguir el pecado Decidieron el pacto de muerte Son culpables los padres más crueles Que jamás merecieron ser hombres Van y por ahí engañando a mujeres Y negando a sus hijos el nombre Yo no entiendo por qué no se mueren Antes que hagan maldad y traiciones Y aunque nos toque sufrir en esta vida Siempre hay que mantener la cabeza en alto Y los pies bien firmes Como unas guerreras Kimberly Freitas la guerrera Yo también soy la hija de nadie Solo cuento con un apellido Tengo que agradecer a mi madre A mi padre ni lo he conocido Creo que debe de ser un cobarde De los muchos que el mundo han vendido Son culpables los padres más crueles Que jamás merecieron ser hombres Van y por ahí engañando a mujeres Y negando a sus hijos el nombre Yo no entiendo por qué no se mueren Antes que hagan maldad y traiciones